Hola a todos, OMG Let's Plays Crone Trigger Bueno, es la intro más minimalista que tuve Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Let's Plays Crone Trigger Soy OMG Let's Plays y bueno Nada, en el episodio anterior quedamos a punto de entrar a la guarida reptilian Y ahora vamos a entrar Y ya de costumbre tenemos, wow, tenemos monos No Ok, sé que hay una de esas puertas, una de estas caras que se abre O tengo que ir en esta Ah no, claro Bueno, no me acuerdo como se la abre, pero hay un switch o algo por el estilo Y tenemos peleas para empezar, vamos a empezar Tenemos reptitas, nunca peleamos contra reptitas Si peleamos, pero no contra estos reptitas Ay, qué es eso Nosotros tenemos a Ayla Bueno, por lo que es que tienen bastante HP Por qué ¿Por qué? ¿Por qué tienen tropeca vida? Creo que no, no No me cure Ay, qué sueño que tengo Son como las dos de la mañana Y no duermo desde ayer No sé por qué No sé por qué Combo ¿Es la patada de fuego? Ah, ese no es el botón Por favor, sí que es la patada de fuego Flame kick Sí, era la patada de fuego Qué bueno Uno de los mejores ataques Esperemos un segundo Hola a todos, perdón por la interrupción Pero por lo visto mi gato no tiene nada más importante que subirse a la mesa y romper los platos Así que vamos a aleviar a esta gente Por cierto, hay algo que quería decir Es posible que empiece a subir dos videos por día No sé si todos los días pero Un día o dos días a la semana Subir dos videos, uno al horario que siempre subo Que según YouTube En mi país sería A las dos de la tarde Pero según YouTube Según YouTube es 10 de la mañana, horario PDT Que la verdad que ni idea lo que es Nunca me detuve a pensarlo Ni averiguarlo porque no me interesa mucho Jeje Cada uno sabe el horario Y... Pero pensaba subir por ejemplo Un video A ver, los días más pesados de la semana Lunes y miércoles Pensaba empezar a subir dos videos por día Y quizá los domingos también Uno a la hora de siempre y otro a la noche Tum, 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 tum Simios Se posicionan exactamente igual que nosotros pero atrás Vamos a ver el nuevo ataque Drill Kick, no, Drill Kick no es Drill Kick no es Drill Kick ya lo vimos Flame Kick No, no ataca nadie No, entonces no No, entonces no Quiero eliminar los domingos No, entonces no Quiero eliminar los domingos No, si no No, no No, no Si no Si vale No, no ¿Qué haces ahí? Disculpa, Ayla Disculpa de Kino No importa, Kino escapa ¿Qué hacer? Termina esto Kino ir Kino no venir, si Ayla muere, Kino nuevo jefe Ayla Con la fuerza de Ayla ¿Por qué no hice eso por afuera? Pero es lo mismo Ayla no perderá Ayla, Kino mostrarte algo Vamos a ver qué tiene para mostrarnos Capaz que es nuestra llave Capaz que es nuestra llave Que nos volvió a afanar Nos volvió a robar la llave Aquí no abría la boca Fuerte, tú fuerte, yo débil Ayla jefe Con Kino fuera de camino Kino fuera de camino Vamos a pisar esto Si no me equivoco es para eliminarlos de la pelea Igual podemos bajar Creo que podemos volver a pelear Creo que hay que abrir por acá Ah, eso tiene pelea también De la nada Vamos a matar al Terrasaurio Terrasaur Defensa baja cuando es alto Que vergüenza Quien sea que haya traducido Quien sea que haya tomado el trabajo de traducir esto Déjenme decirle Hizo muy pobre trabajo No me ataques a Krona Estamos a morir Hablando de morir ¿Qué tal si...? Ah, no tengo Eso me curo ¿Se murió? No, no se murió ¿Se murió? No, no se murió ¿Se murió? No, no se murió Krono, no se murió Krono, no te mueras Ah, vos sos el que está provocando eso ¿Recién me doy cuenta? ¿Qué? Tum, tum, gracias Bueno, ahora solamente queda Vamos a ponerle a Krono Cosa de que no se le muera A Krono dije No Lo va a matar No Por un punto Lo voy a cobrir Sí, porque no sé dónde está el 6 puente ¿Quieres dejarlo? ¿Puedes morir ya? ¿De una vez? ¿Se suicido? 601 puntos de experiencia, mi tonic, Kron avanzado Bueno, vamos a curar a Kron, ¿no? Vamos a poner a Marlon un segundo Porque podemos usar las técnicas de ella, como no tengo... Ah, cierto, Aila también curó, bueno, pero no esta Vamos a usar... Ese poder es demasiado Dejamos a Aila... La cambiamos con Luka... Nada, vamos a cambiarla Hasta que llegue a nivel 25, por lo menos Creo que... No? Si, no se Si, siempre así Entonces tenemos que buscar el camino Por ahí no es Oh, shit No O sea, si, pero... ¿Qué hace esto? Ah, son cofres Nada, ¿y cómo llego? Vamos a arreglar dos ¿Será true o...? ¿Qué es eso? ¿Será true o...? ¿Qué es eso? Hmm... ¿Será true? Es un armador Un casco Para... A ver quién tiene... Je... Lucas, definitivamente Gracias... Si vamos... No puedo llegar a ese cofre, no sé qué es No es nada importante Bueno... Ehm... Si, seguro por acá Creo que es por acá donde tenemos que ir Jeje... Inconscientemente estoy yendo bien ¿Quién lo diría? Vamos a matar al reptite Que me tiene podrido Basta Basta, reptite Basta ¿Volcano? Deja de ser tan eructivo Bueno... Bueno... Ahora queda solamente el volcán Lo mismo si esperen Voy a contraatocar Se suicida ¿Por qué se suicida? Jeje... Es como... Nooo... Fue demasiado fuerte Y... Y... Se murió solo Bueno... Tirármelo arriba contra Él Tirármelo arriba del... De HILO, nomás elegant chas... laten he mutado Y把se Yレ El... Ey Bit ¿Qué pasó? Está como... Todavía no puede creer que fue electrocutado Es como... ¿Qué pasó, wey? ¿Qué pasó? Si no me coloco tenemos que ir por... Para un lado y para el otro O sea, de acá tenemos que activarla Eso hace que caiga, ¿no? No Nadie provoca una pelea El otro botón hace que caiga entonces El rayo En el dragón, para que quede como... Hermoso crítico ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Volcano? Escúchalo, ¿sabes qué? Te vas a suicidar Suicidar ¿Pasa ya algo de todos los enemigos? Entonces creo que es lo mejor atacarlo primero Eh... Ah, no vi que aprendimos Cat algo ¿Qué aprendimos? Parece una técnica triple No... Volt Bite Volt Bite Y... Cat Attack Ok ¿Qué es esto? Ah, otra pelea, ¿no? Bueno, esto tenemos que activar Ahí abrimos esa puerta Y por supuesto que tenemos una pelea ¿Por qué Lucas tiene tan poca vida? ¿No lo...? Ah, no, no, la curé del clan, sí Lo puse a Marley Pero la saqué... Inteligente Eh, pero tengo 1.000 tonos por ahí Ah, es loco de aprenderlo Siempre ensalteo eso Siempre ensalteo eso porque no espero Aprender algún poder o algo parecido Alguna habilidad que aprendí Perfecto Sube la defensa física ¿Que va a sorrir bastante? Disparado lo que viene ahora Mi detrás... no Organiza... no Organiza... bien A ver, ¿qué tenemos? Mictonic Había sido que tenía Mictonics ¿Qué? Ah, juego Me estás estafando Bueno, no me dejen dar un paso Que voy a tener una pelea por lo visto Debo tenerlos cansados ya de tanto cantando De tanto tararear la canción del juego Los mozos críticos ve ahí Por lo visto tienen el crítico muy alto ¡Basta! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué te dijo que podes levantarme y tirarme? ¿Sabes qué? Por vivo ¿No te mató? Bueno... Entonces ahí la se va a romper Y ahora que se muere el Terrasaurio Nooo... Nooo... 382 puntos en un feather Bueno... Se abrió la puerta al medio así que... Vamos a ir... Vamos a matar al volcán... Que por lo visto contraataca... Si puedo hacer una reacción en cadena... No, yo atacó a los otros... No es justo... Nooo... Nooo... Nooo...